Bravos de Juárez recibe al Atlético San Luis este miércoles 3 de agosto en partido adelantado de la jornada 16, razón por la cual Bravos jugará su tercer partido consecutivo como local. Viene de perder 0-1 contra Tigres y de empatar 1-1 contra Toluca en el Estadio Olímpico Benito Juárez. De momento cuenta con 6 puntos en 6 partidos y marcha en la 12ª posición, mientras que recibe a un Atlético San Luis que lo iguala en puntos pero que se encuentra un puesto más abajo, justo en la frontera del repechaje por diferencia de goles. El partido será a las 7 en punto de la tarde, tarde-noche en este caso en horario del Centro de México y de San Luis Potosí, 6 en punto de la tarde en horario de Ciudad Juárez. La transmisión va a ir por Fox Sports solamente. Te invito a suscribirte pues en este canal subimos previas horarios y canales de los partidos de Juárez, noticias y análisis del equipo. Así que si eres fan del FC Juárez te invito a formar parte de esta comunidad para enterarte de las noticias más relevantes. Saludos.